Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Miércoles, miércoles de fútbol y el día de hoy amigos tendremos un partidazo ya que los rayados del Monterrey se enfrentan al equipo de Santos Laguna en partido pendiente. Así es amigos y antes de comenzar con este video vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Monterrey vencerá al equipo de Santos. Chicos como sabemos en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos así que te pido que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas de este partidazo. Miércoles, miércoles de fútbol y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo ya que los rayados del Monterrey se enfrentan al equipo de Santos Laguna en partido pendiente. Así es chicos vayan poniéndose cómodos ya que en este video voy a darle los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo así que si no se lo quieren perder pónganse bien cómodos y quédense hasta el final. Así es amigos y regresamos a la actividad de la Liga MX y bueno en esta ocasión amigos los rayados del Monterrey reciben la visita de Santos Laguna. Amigos por un lado tenemos al equipo de Monterrey, los rayados como recordaremos vienen de vencer al equipo de Pachuca la jornada pasada y es que gracias a los goles de Berterame y de Funes Mori, los rayados vencieron fácilmente a los tuzos del Pachuca. Santos por su parte viene recuperándose después de una campaña complicada y bueno viene de vencer tres goles a uno al equipo de Toluca. Amigos mi pronóstico para este partido es que los rayados del Monterrey lo ganan un gol a cero y bueno este es mi pronóstico personal y pienso que avanzará hasta la segunda posición de la tabla general. En la tabla general encontramos al equipo de los rayados del Monterrey en la tercera posición con 29 puntos mientras que el equipo de Santos se ubica en la posición 10 con apenas 20 unidades. Y bueno amigos el partido entre el equipo de rayados del Monterrey y el equipo de Santos Laguna lo podrá seguir por la señal en vivo de. Amigos este partido lo podrán ver por la transmisión de tu DN dará inicio a las 7 de la noche tiempo de México mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 5 de la tarde 5 pm hora de Estados Unidos para hacer exactos 5 pm hora de California.